Hay que hacer una introducción, ya hace tantos años que celebramos juntos con muchos de ustedes la Navidad que ya casi lo sabemos todo, lo cual quiere decir que no sabemos nada. Lo sabemos todo en este sentido, y así sí que quiero que se me entienda bien. Todo lo que digamos de palabras es lo que no sabemos. Ustedes tienen el trabajo y el esfuerzo, y suplico que lo hagan, de leer entre líneas. Entonces, si ustedes logran escuchar lo que yo no diga, se acercarán mucho a la Navidad. Si se quedan en lo que yo diga, se quedarán lejos. Las palabras, cuando se trata de estas profundidades, se quedan siempre en el umbral, en la entrada. Nos pueden conducir, como las mías ahora, hasta la puerta. Más allá no. Si tú cruzas la puerta, ya las palabras quedan mudas y arrugadas, como juguetes rotos. Tú te doblas de rodillas, inclina la cabeza y sientes que la divinidad que está dentro de ti irrumpe por toda la sangre de tus venas. Pero esto hay que hacerlo. Así que yo haré todo lo posible para hacer lo menos mal posible lo que he de hacer, pero pongan ustedes todo lo que puedan y verán que Navidad se va construyendo, que pesebre se va construyendo dentro de su corazón. Como hablamos de cristianismo, lo que estoy diciendo, como saben muy bien, no es metáfora, no es filosofía, no es poesía siquiera, porque está más allá de todo esto todavía. El tema de hoy es el tema de la materia. Y sobre todo, el tema del corazón de la materia. Dije al principio que estudiamos teología cristiana y que esta teología, este año, está hecha de retales, de cosas que van apareciendo durante los años pasados y que no hemos expuesto y que alumbran o iluminan nuestro cristianismo. He aquí nuestro punto. ¿Qué es la materia? Durante siglos se ha pensado y se ha dicho que la materia es algo desechable. Tengamos cuidado, porque aquí, aquí mismo, se juega la Navidad. La materia es algo que no vale la pena. Decía Platón que la materia es densa, es opaca, es negra y es mortal. Se deshace entre las manos. Y que por contra, en contrario, al otro lado está el espíritu, que es transparente, que es limpio, que es penetrable, le puedes hurgar por dentro del espíritu, que no tiene limitación de tiempo ni espacio y que es eterno. Así que el mundo y nosotros estamos constituidos de dos realidades. Una, que fenece y muere, y es opaca y dura y fea. Y una, que vive siempre y que es transparente, limpia y luminosa. El alma y el cuerpo. ¿Y qué hay que hacer? Pues es muy fácil. Es decir, como el alma es un espíritu, un ser espiritual, enjaulado en el cuerpo, lo que hay que hacer es romper la jaula cuanto antes. Lo mejor que puede hacer uno es caminar hacia la muerte para que el alma se libere. Esto se llama dualismo platónico, que luego, en la Edad Media, al principio ya, y más tarde, fue dualismo, se llamó de mil maneras, maniqueo, por ejemplo, por manes, o cátaro. Es el dualismo que dice que las cosas todas en la vida están constituidas de materia y espíritu. Pero con la ventaja de que la materia es enemiga del espíritu. Cuanto más ahogues, mates y estrangules la materia, más crece el espíritu. Por eso, los monjes medievales, por ejemplo, sometían con ayunos, disciplinas, cilicios y vigilias, el pobrecito cuerpo que se les arrugaba y encogía, y al final terminaba en nada, para que la alma les creciera inmensa y llegara a la eternidad. Y así llegaron, ciertamente, por la buena voluntad, pero no es así. No es así. Es bueno hablar de alma y cuerpo, de materia y espíritu, pero hay que tener cuidado porque la materia ha sido creada por Dios, y Dios no crea nada malo. Así que si hay dos cosas, materia y espíritu, la materia y el espíritu han sido creadas por Dios, y por el mismo Dios. No, como dicen los persas, por la luz y la tiniebla, Ormud y Arimán. No por un Dios malo que crea la materia y un Dios bueno que crea el espíritu. Entonces seríamos ya guiteístas o politeístas. Hay un solo Dios, es decir, un solo foco del cual emana toda la realidad. Que esta realidad sea visible, cuerpo, o invisible, espíritu, es igual, procede del mismo Dios. Esto quiere decir que aquel que en nombre del espíritu maltrata la materia, maltrata una creación de Dios. Y de hecho, hoy tenemos la demostración aquí. Llevamos siglos maltratando la materia. Y aquí tenemos el resultado. Es imposible vivir en nuestro planeta. Hemos devastado los bosques, hemos envenenado las aguas, hemos enturbiado el aire, hemos hecho la vivencia y nuestra convivencia absolutamente imposible. No se puede maltratar la materia sin que el espíritu salga perdiendo seriamente. Pero, y aquí empiezo el tema que será la segunda parte. Si la materia fuera mala, como decía Platón, Dios no puede de ninguna forma asumirla, porque Dios no puede aceptar nada malo. Y, sin embargo, el día de Navidad, Dios se hizo hombre en un cuerpo de hombre que es materia. Este solo hecho destruye el platonismo en este aspecto. Platón es un divino maestro. Pero, sin embargo, en este aspecto dualista, ya está destruido. Solamente por el hecho de la encarnación de Dios. Si Dios se encarna en carne, es que la carne, que es material, es asumible por Dios. Y no solamente es asumible por Dios, sino que una vez que ha venido Dios a la tierra, el credo, que es el primer catecismo, y el mejor, modestia aparte, el credo, ya desde los primeros siglos, puso al final un artículo que dice, creo en la resurrección de la carne. Con lo cual está diciendo el credo primitivo y primordial, que si la carne no resucita, el hombre no resucita. O, de otra forma, que para que haya resurrección de verdad, en la resurrección ha de estar la carne. Esta maldita carne que tanto nos hace pecar, como diría Platón o cualquier dualista, esta maldita carne, forma parte de un artículo del credo que asegura, que para que haya resurrección, no se hace la resurrección con el alma, sino con la carne. La resurrección de la carne. Si en la eternidad hemos de tener carne o materia, es que la materia es buena. En la eternidad no hay nada que se deteriore, mucho menos que sea malo de por sí. ¿Qué es entonces la materia? Y aquí el tema de la primera parte de la lección de hoy que tenemos anunciada. ¿Qué es la materia? Sobre la materia, como acabo de decir, han disertado y han hablado infinidad de generaciones de filósofos, incluso literatos, y desde luego especialistas en física o en química. Pero había de venir un tiempo el nuestro, este triste tiempo nuestro, que es tan alegre sin que lo veamos, es exactamente como si sobre un paraíso cae la noche. Como no ves nada y es todo negro, dices, ¡qué maldita noche! Pero dentro de la noche hay un delicioso paraíso que tú no ves. Con que hubiera luz, todo cambiaría. Hoy estamos igual. Como se hace de noche en el planeta, y es verdad, todas las maravillas del planeta se han encogido en la noche, arrugadas en la oscuridad. ¡Qué maldito tiempo estamos viviendo! Claro, cuando estás en la noche te tropiezas por todas partes. Pero el día que se haga la luz, las mismas cosas que ahora tenemos, veremos qué profundidad y qué alegría entrañaban dentro. Esto se llama el corazón de la materia del que habló tanto y tan poéticamente Teilhard de Chardin. Tan inolvidablemente Teilhard de Chardin. ¿Qué es entonces la materia? Hoy, en esta noche del siglo XX, estamos descubriendo lo que es la materia gracias al materialismo, al fisicalismo, o si se quiere, a la física. He aconsejado algunas veces que los que tengan tiempo que lean a Capra, Fritof Capra, el punto crucial. Es la materia vista desde la física. Con él hay que leer, y más fácilmente quizá, a Talbot, que es misticismo y física. También, fíjense qué temas ya, misticismo, la mística es la quinta esencia de la evaporación de lo espiritual. Fíjense que espiritual debe ser la evaporación de lo espiritual. Ya es absolutamente... Bueno, pues, el misticismo y la física van juntos. Otros ya, como Zoukath, por ejemplo, están por ahí mismo. Hay unas escuelas de física, sobre todo en Berkeley, en California, que están investigando la materia en profundidad. Sobre la fórmula de Einstein, que expliqué el otro día, E igual MC al cuadrado, sobre esta fórmula, la física, física, es decir, la física, física de physis, en griego significa el estudio de la materia. Lo no físico, la física no lo estudia. La física estudia lo físico, la materia. Bueno, pues, metiéndose por los caminos de la materia, cuando llegan al corazón de la materia, ya descubren los físicos, no son los filósofos, ni los teólogos, fíjense, los físicos, digamos, los especialistas en materia, a fuerza de meterse para dentro con el microscopio subatómico, cuando llegan, ya más allá del átomo, a las partículas subatómicas, se dan cuenta con asombro de una realidad. La materia, cuando llegas al final de ella, a su última profundidad, se desmaterializa. Los pilares de la materia no son materiales. El corazón de la materia no es materia, es energía. Ya vieron en la fórmula, es cambiable, energía y materia, energía es igual a materia, por el cuadrado de la velocidad de la luz, pero es igual, son intercambiables, hay una relación directa entre materia y energía. Bueno, pues ahora la física subatómica llega a un final y sucede lo siguiente. El físico llega a un final y dice, yo como físico llego hasta aquí. Pero a partir de aquí siguen cosas que sostienen la materia, pero que ya no son visibles, ya no son físicas. Luego, el sótano de la materia, aquello que hace que se mantenga la materia, el sótano de la materia no es material, con lo cual, traduzco, la física empujada hasta el final nos conduce a la metafísica. Ha nacido la filosofía. Jamás lo vieron los filósofos antiguos, ni los modernos tampoco. Algo sospecharon ya desde Leibniz para acá. Es muy posible que el final de todo, abajo del todo, no haya más que una gran tensión, una gran energía y que todo se cimente en la energía. No es materia lo que sostiene la materia, sino puro estallido de eclosión y de fuerza, pura energía. La materia, cuando se resuelve, se resuelve en inmaterial. Lo que hace que la materia sea materia no es materia. Lo que hace que la física sea física es metafísica. Como decía Jean Guitton, que aconsejé que se leyera, me han dicho que está traducido ya en francés es Dios y la ciencia, si lo encuentran, cómprenlo, porque Guitton, que es el mejor filósofo que sobrevive actualmente en sus 90 años, él, después de todas estas cosas con unos físicos, Budganov, que le hablan, al final, él dice, yo desde siempre había intuido que más allá del muro de Planck, más allá de dónde podemos llegar, se oían muchas cosas, hay mucho ruido por allá abajo. Qué bien, ¿verdad? Más allá de la materia, cuando llegas al término, que ya no queda nada, él dice, yo hacía muchos años que oía muchos ruidos por allá abajo, por debajo de la materia. No es que es vacío, después de la materia que queda el vacío, no queda nada, lo hemos dicho, los materialistas dicen que después de la materia no hay nada, es sólo materia, y cuando termina la materia, termina la realidad. Y ahora Guitton dice, no, no, yo ya intuía que cuando termina la materia, más allá de lo que podemos ver y podemos explorar, hay mucho ruido, se mueven muchas personas por ahí dentro. Es decir, que el corazón de la materia es pura capacidad de ser energía. Y nuestro cuerpo, traduzcamos que es materia, es pura capacidad de ser. El día que alcance el cuadrado de la velocidad de la luz, fíjense, la materia se hace pura energía. Es aquí que la materia se ha energetizado y puede ser la resurrección de la carne, por ejemplo. Una materia liberada, materia, pero liberada, llegada a sus profundidades, sin ninguna coartada, ninguna pared que corte, ni el tiempo, ni el espacio, todo es para esta materia que además cabalga con el espíritu. El corazón de la materia, por tanto, es una infinita sed de liberación. Y toda la materia gime, dice San Pablo, para que al final se libere esta creación nuestra, no sólo el hombre, el cosmos entero, se libere, libere su inmensa energía, como hace ahora mismo el sol, por ejemplo, libere su inmensa energía más allá del átomo, mucho más allá, hasta las profundidades donde la materia se resuelve en pura realidad y pura potencia, capacidad. Podría haber sido al revés, que la materia cuando se termina es como una candela que se apaga, se termina y al final se resuelve en vacío. Ya resulta que cuando la materia se termina se resuelve en plenitud, en totalidad de energía. Este es el corazón de la materia. Pero esto tiene mucha importancia y hoy vamos a verlo desde, segundo punto, desde la Navidad. Gracias.